Estamos en la feria Chengdu Feria, es una de las más importantes de país. De esta manera el stand de los vinos de La Mancha se ha presentado en Chengdu. Es efectivamente una cita clave en el sector que supone una puerta de entrada al mercado del vino en China. Gracias por ver el video. La promoción exterior se adapta así a los tiempos COVID en Chengdu, también conocida por sus osos panda y su tradicional gastronomía picante. La China Food and Drink's Fair se celebra en Chengdu desde hace más de 100 ediciones. La China Food and Drink's Fair se celebra en Chengdu.